En el sitio preciso de los acontecimientos, Andrea Orbea. Allá está, por favor, Andrea, buenos días. Coméntanos un poquito lo que está sucediendo y lo que piden nuestros vecinos. Robert, amigos televidentes, excelente día para todos. Nosotros nos encontramos en Conocoto, ya con los vecinos, para poder transmitir su solicitud hacia la autoridad. Precisamente aquí en esta calle, que es una de las principales, Federico González Suárez, y es la intersección con la calle Rosario del Alcázar. Ellos están solicitando, los vecinos, el semáforo aquí, puesto que dicen que los accidentes son pan de todos los días en esta intersección. Vecina, por favor, ayúdeme con su nombre y apellido. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Leida Capa. Cuéntame entonces, ¿ustedes tienen un problema con la circulación de los vehículos, puesto que no hay semáforo? Hay mucho peligro con los jóvenes del colegio, porque no hay un rompevelocidad, es peor un semáforo. Entonces, sí es peligroso. Vamos a conversar con más vecinos. Muchísimas gracias, vecina, para que nos comenten. Usted vive aquí por muchos años en este sector de Conocoto. Cuéntame, ¿tienen este problema hace varios tiempos ya? Bueno, tenemos hace mucho tiempo este problema, ya que se ha dado caso de que aquí nadie nos ayuda, no nos apoya con la policía, ni usted ve aquí, no hay la presencia policial de nada. Aquí hay un colegio tan grande como es el Conocoto, y a hora pico de la mañana no hay quien les ayude a cruzar, no hay quien les ayude. Corren mucho peligro los estudiantes. Y nosotros, como tenemos vehículos, peor. Nadie nos hace señal. No podemos qué hacer, niña. Es una vía principal. Es una vía muy principal que, ustedes saben, viene desde el Triángulo y viene al centro de Conocoto. Por aquí una transversal que mira los carros como están. Y no tenemos quien nos apoye. Por favor, le rogaría, niña. Muchísimas gracias, vecino. Hemos visto a varios carros que es verdad que no pueden circular con tranquilidad. Yo me imagino que en las horas pico es peor. Vecino, ayúdeme, por favor, con su nombre y apellido. Mi nombre es Abraham Cárdenas. Yo les agradezco también al canal por ayudarnos. A través de esto nos puede ayudar el señor alcalde, las autoridades que están competentes. Que nos ayuden con un semáforo. Y también es lo que pasa que hay mucha delincuencia aquí. Por ejemplo, el semáforo que hay acá abajo también es oscuro. Y usted sabe que aquí los muchachos que pasan en el colegio, todo eso les asaltan, les roban porque no hay alumbramiento bueno también. Y más es el semáforo también que estamos solicitando aquí todos los padres de familia del Colegio Nacional Conocoto. Perfecto, muchísimas gracias vecinos. Solo recordar a la autoridad que nosotros nos encontramos en la calle Rosario del Alcázar y esta que es la Federico González Suárez en el sector de Conocoto para que tengan más precisión y puedan venir y revisar y poder ayudarles a los vecinos con un semáforo en esta intersección. Con esto yo me despido, pero ustedes siguen con más en Estudios. Buenos días.